Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o que yo voy al camino, amor Calma'o que yo quiero tu amor Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos, sin pillamos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos, sin pillamos Vuelvo a contarle mi secreto a tu hermano Mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fucicos, mostrando todo todito Cuando llegue, desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Che, che, che Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, si tú me llamas Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Sin pijama Si no hay teatro de la cama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automático Gostamos del manual Estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom 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 Ponle carne a misa Son, 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 son Chocato eso con mi bom 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 Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom 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 Ponle fuego a misa Son, 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 son Chocato eso con mi bom 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 Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana Sin pijama, sin pijama